Hola, me llamo Cristian Solano Córdoba y este es mi proyecto Guernica. Mi obra se llama Planeta Gas. Aquí se ve la línea del horizonte de una ciudad con muchas fábricas produciendo gases tóxicos. Los gases llenan casi todo el cielo y hacen que el día sea oscuro. Está tan oscuro que casi ni se pueden ver los rascacielos de la ciudad claramente, y aún durante el día tienen que tener las luces prendidas para poder ver. Aquí se ve un paisaje desolado, oscuro y blanco a la vez, representando el frío de la muerte de nuestro planeta. Se puede ver una calavera humana y también una de vaca. Los humanos somos los que creamos estos gases que están envenenando el planeta. Y también somos los que tenemos tantas vacas que producen casi un tercio de los gases de efecto invernadero. Aquí podemos ver lo que nuestra presencia está causando a nuestros compañeros del planeta. A la derecha está un pájaro cubierto en petróleo y una rata con tumores comiendo de él. Como la bombilla de Picasso, aquí vemos una bomba nuclear con un centro hecho de un ojo de una niña ciega por falta de vitamina A, lo que es perfectamente prevenible, pero que nuestro sistema, lo que según es tan avanzado, no ha podido remediar. Aunque pongamos tanto esfuerzo en ser modernos y progresar como una especie a través de la tecnología, ni podemos proveer a nuestros más pobres. En vez, dejamos que ellos mueran mientras los líderes de industria viven vidas lujosas. Dentro del ojo ciego está nuestra galaxia, la Vía Láctea. Para mí representa lo magnífico que es nuestra existencia, si nada más no fuéramos tan ciegos a lo que hacemos con ella. Aunque Picasso no usó ningún color en su pintura guernica, yo decidí usar un poco de color para representar muchos diferentes tipos de gases tóxicos. Aquí vemos cafeces, negros, anaranjados, blancos, azules y verdes. Pero también para que se vea mejor la línea roja, que usualmente representa la línea de beneficio del mercado accionario. Abajo de esta línea se puede ver una línea verde en contraste con la roja, que representa el latido del corazón del planeta, o a lo mejor de nuestra especie. Estamos en camino de matar a nuestra especie y una multitud de otras. Pero como vemos con la rata tumorosa, la vida seguirá sin nosotros. Aquí incluí una escultura del artista Jeff Koons, quien reproduce esculturas famosas y en ellas agrega una esfera azul. En este caso, él representa el pensador por Agustín Rodín, pero con los brazos y piernas quebradas. Lo que perfectamente expresa el tema posapocalíptico de mi obra. También representa nuestra falta de pensamiento y lógica como especie. Pero la esfera azul reflectiva invita al público a ver su reflexión, porque nuestra especie parece ser incapaz de reflexionar. Entonces, quise también enseñar cómo Picasso lo hizo con su pintura Guernica, una atrocidad de la cual todo el mundo hace la vista gorda, o turn a blind eye en inglés. En cambio de Guernica, quise representar la atrocidad en un nivel global. En cambio de Picasso, el medio que quise usar para representar todo esto, aparte de porque no tenga talento para pintar, es el Photoshop, lo que es en sí mismo irónico. Quería usar este medio para representar nuestra civilización moderna, que está destruyéndose con las mismas herramientas que dijimos que iban a hacer nuestra vida más fácil. En vez, no la está destruyendo. Si vemos a la calavera, aunque tenga las esferas azules para reflejar en sus ojos, ya es demasiado tarde, porque obviamente ya no es nada más que una calavera. Entonces, por fin, pensé que sería bueno representar nuestra destrucción y la de nuestro planeta con una bomba nuclear, que en el fin hará lo mismo que lo que nosotros estamos haciendo ahora, que es envenenar nuestro planeta por completo. Gracias. 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 Gracias.